En silencio en la plaza de San Juan de Dios, representantes del gobierno municipal y el resto de la corporación han trasladado así este viernes en Cádiz su condena a la guerra de Ucrania cuando se cumple un año desde el inicio del conflicto bélico. A las puertas del ayuntamiento han sido cinco minutos de duelo por la pérdida de vidas, solidaridad con la población ucraniana y sus millones de desplazados, así como protesta contra la invasión. Una imagen que se ha repetido también ante la diputación provincial, así como en el resto de ciudades y que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias para urgir al final de la guerra y el restablecimiento de la paz y la legalidad democrática internacional. Saludos, buenas tardes. Con esta información comenzamos nuestra primera edición de Noticias Cádiz en este 24 de febrero que nos deja además el anuncio de los economistas de Cádiz pronosticando que este año no se destruirá empleo. Según los datos del Colegio de Economistas, 2023 será de transición y no se producirá un gran crecimiento, aunque tampoco será un tiempo de comprensión. El próximo 7 de marzo el Colegio de Economistas de Cádiz presentará su nuevo informe de coyuntura. Según los datos que baraja este colectivo, el 2023 será un año de transición en el que no se destruirá empleo pero tampoco se creará. La economía vivirá un momento de moderación a la espera de una recuperación paulatina en 2024. Como mucho podríamos llegar a una situación de mantenimiento de empleo, pero con una generación de riqueza del 1% es casi imposible el aumento de la creación de empleo. Por lo tanto, yo esto lo califico como un año de transición. En el caso de España, para otros socios comunitarios es un año más doloroso desde el punto de vista económico, pero este año de transición con las expectativas fictas en que nos encontramos. Para los economistas se han vivido unos años complicados de los que aún se arrastran consecuencias. Respecto a otros países de la zona euro, España crecerá más, pero también porque tuvo una mayor caída. Que en el 2024 nos recuperaremos a la situación de 2020, pero que durante esos cuatro años, en términos de cómputo general, no vamos a crecer nada o no hemos crecido nada. La provincia tendrá también que trabajar con vistas a que otros países de los que se depende para exportar productos y el turismo tengan incluso ahora un crecimiento negativo o muy bajo. No somos economías aisladas, somos economías que estamos dentro de un entorno globalizado o de grupos comerciales o de áreas comerciales de mucha influencia como Europa y el crecimiento de nuestros vecinos afecta directamente, sobre todo por la estructura productiva del sistema económico español y más de nuestra provincia, basada en esos dos pilares fundamentales que son turismo y exportaciones, pues puede afectar al resultado. A pesar de todo, los economistas advierten que hay que tener en cuenta otros factores como la guerra de Ucrania o las medidas de bonificación en transporte o combustible que aún están en marcha y que pueden ser detonantes de una nueva contracción del consumo. Aguas de Cádiz mejora la eficiencia de su estación de la Martona con un nuevo equipamiento. El ayuntamiento ha aprobado el proyecto para la instalación de una nueva bomba sumergible que supondrá un ahorro energético y mayor capacidad para la gestión de aguas residuales de la ciudad. La Junta de Gobierno local ha aprobado este viernes el proyecto para instalar una nueva bomba sumergible para aguas residuales en la estación de bombeo de la Martona, una actuación que va a suponer una mejora de la eficacia de esta estación, además de un ahorro en el consumo energético de hasta un 27,30%. Las obras tienen un coste de 203.745 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas. Vamos a mejorar la eficiencia energética, que también redundará en un ahorro económico, ya que vamos a reducir un 27,30% el consumo actual de la planta en tiempo seco, que representa la mayor parte de la energía utilizada por Aguas de Cádiz. Hay que tener en cuenta que esta planta no cierra nunca, trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Destacará además que Aguas de Cádiz va a ejecutar obras de mejora en la estación de bombeo de la barriada de La Paz con una inversión de 130.000 euros. Esta intervención supondrá la mejora de las infraestructuras para adaptarlas al previsible desarrollo urbanístico de la avenida de Astilleros y la nueva terminal de contenedores. Por otra parte, el Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno local, ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud para el inicio inmediato de los trabajos de mejora del módulo de playa situado frente a la calle Nereidas. Estos trabajos se financian con fondos del programa DIPUINBER 2022 y consisten en la reparación y sustitución de forma parcial del forjado de la zona del módulo, así como de la impermeabilización de la cubierta. Entre el resto de asuntos que han recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno, destacar además la construcción de la Residencia de Estudiantes prevista en la calle Felipe Abarzuza, en la antigua sede del Vicerrectorado de la Universidad de Cádiz. El Ayuntamiento mantiene hasta el próximo día 1 de marzo el refuerzo de limpieza. El dispositivo especial del servicio, con motivo del carnaval, ha establecido el incremento de la plantilla en 200 operarios para asegurar el buen estado de las calles. Hasta el próximo miércoles 1 de marzo el Ayuntamiento mantiene el dispositivo especial de refuerzo en el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos activado para el carnaval. Desde el 17 de febrero se han incrementado los operarios con este objetivo en 200 personas que se suman a la plantilla del servicio ordinario, que además ha ampliado sus horarios de trabajo habituales. Con este refuerzo el personal alcanza los 300 efectivos en los momentos en los que es más necesaria su intervención, según ha señalado la concejala de Medio Ambiente, Rocío Saez. Hacemos un importante refuerzo de la limpieza, un dispositivo especial para esta semana. Estamos hablando de 200 operarios, trabajadores y trabajadoras, reforzando la limpieza. Hay días, en los demás refuerzos donde hay hasta 300 personas a la vez trabajando en la calle, en barrido, en baldeo, de todas las calles, del casco histórico principalmente. Los domingos de los dos fines de semana de fiesta han sido las jornadas en las que se ha previsto el mayor refuerzo. También durante la cabalgata se hizo un dispositivo especial. Estamos hablando de que el primer sábado de carnaval, que es uno de los días más fuertes y donde más refuerzo ponemos, recogimos más de 82.000 toneladas de residuos. En cuanto a los medios materiales, se han ampliado con cuatro cubas de baldeo, una barredora, cuatro palas cargadoras, un furgón hidrolimpiador y dos baldeadoras de aceras. Se han instalado además cerca de 500 contenedores de refuerzo con 360 litros de capacidad repartidos por toda la ciudad. Hay siete módulos de aseo en diferentes plazas de la ciudad, unos módulos nuevos y muy eficientes que están funcionando muy bien, con limpieza, con más de 1.100 horas de apertura y de limpieza específica y aparte otros 150 váteres químicos repartidos por diferentes puntos del casco histórico. El plan de baldeo previsto contempla, además de la zona centro, la limpieza diaria de los barrios de La Viña, San Carlos, Santa María, Campo del Sur, Mentidero, El Balón y los alrededores de La Caleta. Desde el Ayuntamiento se ha recordado que en Intramuros hasta el 1 de marzo y con motivo de las fiestas, la recogida de residuos sólidos urbanos se realizará a partir de las 6 de la mañana. Bueno, y después de interesarnos por los servicios de limpieza para este carnaval, también nos vamos a interesar para este segundo fin de semana del carnaval las previsiones de la ocupación hotelera. El carnaval ha regresado a febrero y con él han regresado los altos datos de ocupación hotelera en la provincia. Hoteles, apartamentos y hostales casi han ocupado todas sus plazas, especialmente los establecimientos de fuera de la capital, con precios más asequibles que en Cádiz. Unos datos que se esperan mantener durante este segundo fin de semana de fiesta en la ciudad, que además coincide con el puente de Andalucía. Aunque, sin embargo, que sea festivo el martes no ha influido, según el presidente ORECA, Antonio de María, en el que haya habido más demanda que otros años. Y ahora encaramos el segundo fin de semana. La ocupación está en torno a los 85%, siempre es inferior, aunque hemos detectado que parece ser que mucha gente se está operando fuera de la capital, ¿no? El caso de Jerez, del Puerto de Santa María, de San Fernando. Tiene su explicación, los precios son más bajos, eso pasa cuando las motos, ¿no? Las motos de Jerez, coger una habitación siempre va a ser más caro que alrededor. Por otra parte, quienes sí han obtenido datos históricos es la hostelería en general. Bares y restaurantes se han estado completos durante todo el fin de semana, generando ventas superiores a las de antes de la pandemia. También que la hostelería se están barajando datos históricos, es decir, que no se conocían en el Carnaval de Cádiz esas ventas que se han realizado este fin de semana pasado. Desde ORECA afrontan los próximos meses hasta septiembre con el deseo de que sea la verdadera recuperación del sector que tanto ha sufrido en los últimos tres años. El próximo 1 de marzo comienza el plazo de escolarización para el segundo ciclo de infantil, primaria, ESO, bachillerato y educación especial. Más de 209.000 plazas escolares en toda la provincia, distribuidos en 321 centros. Para el alumnado de tres años, la Consejería de Educación ha ofertado más de 12.500 plazas de nuevo ingreso, 139 puestos más con respecto a este curso. Este incremento de plazas de tres años en un contexto de bajada en la natalidad tiene como objetivo favorecer que las familias puedan elegir plaza en el centro que lo deseen. Hasta el 31 de marzo está abierto el plazo de matriculación en los diferentes colegios, siendo el 79% de las plazas en centros públicos y las restantes en torno al 20% correspondientes a centros concertados. Respecto a los servicios complementarios, el servicio de aula matinal se ofrecerá en seis centros más respecto al curso actualmente, hasta un total de 231 y de dos centros más están autorizados para ofertar el servicio de comedor escolar para completar los 286 centros. Solo se aplicarán los criterios de admisión, es decir, la baremación en aquellos centros que no haya plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes. La relación de solicitantes será publicada en cada centro educativo el 18 de abril y la relación definitiva de alumnado, admitido y no admitido, saldrá el 16 de mayo. Y seguimos hablándoles de colegios, pero en otro contexto bien diferente, en el contexto actual, y es que los colegios de Cádiz mantienen en estos días su propia programación de carnaval con el alumnado, con actividades dirigidas para todas las edades. Este viernes los niños y niñas del Colegio Público Profesor tienen una gran gran, que lo estamos viendo ahora en pantalla, han salido con su pasacalles desde el centro para recorrer parte de la avenida de la Sanidad Pública, subir la avenida principal de Cádiz y bajar a la altura del Estadio Nuevo Mirandilla. Imágenes como esta se han arrepentido en muchos centros escolares de la capital. La delegación del gobierno andaluz en Cádiz ha conmemorado anticipadamente este viernes el Día de Andalucía, una celebración que han escenificado con un acto solemne desarrollado en el Teatro de San Francisco de Bejer, una ceremonia en la que han entregado las 10 banderas de Andalucía que este año se otorgan a distintas personalidades y colectivos como reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y aportación a nuestra tierra. Así, entre otros, se ha distinguido con la bandera de Andalucía a Ciencias Sociales y Letras al Ateneo Gaditano, a la SEILGP por su proyección de Andalucía, al Aula de Cultura del Carnaval por la defensa y el fomento del interés general a la provincia, en Deportes, a la Federación Andaluza de Fútbol por su liga inclusiva o a la Federación de Amas de Casa en el apartado de Solidaridad y Concordia. Y seguimos hablándoles de distinciones porque Alejandro Sanz y Lola Flores serán los próximos hijos predilectos de la provincia. La propuesta ya se ha trasladado a la Junta de Portavoces de la Diputación y el día 1 de marzo se elevará a pleno para su ratificación. La Junta de Portavoces esta semana para su aprobación y por fin la Diputación de Cádiz lo ha confirmado. Alejandro Sanz y Lola Flores serán los próximos hijo e hija predilecta de la provincia. El 1 de marzo se elevará al Pleno de la Corporación Provincial para su ratificación definitiva. Aunque el día de la provincia de Cádiz se conmemora cada 19 de marzo en referencia a la fecha de promulgación de la Constitución del 12, la ceremonia de concesión de las distinciones se celebrará en esta ocasión el 20 de marzo. El presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado el acierto de esta decisión. Hemos valorado una propuesta conjunta que hemos presentado desde el Gobierno Provincial para el reconocimiento de dos distinciones especiales, de dos distinciones extraordinarias, en este caso como hijos predilectos de la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz quiere reconocerle a una jerezana el que va a contar con ese reconocimiento algo tardío, cierto, y queremos corregir ese error de la Diputación Provincial de no haber contado anteriormente con un reconocimiento a una figura como la de Lola Flores. Y Alejandro Sáenz va a recibir esa distinción y además tenemos confirmado su asistencia a un pleno extraordinario para la entrega de estos galardones, de estas distinciones, que celebraremos el próximo lunes, día 20 de marzo, que no serán estas dos únicas, sino que se entregarán además 10 medallas de la provincia. La imagen del Cristo de humildad y paciencia preside este próximo lunes el Viacrucis de las hermandades gaditanas. A las 6 de la tarde saldrá de la Iglesia de San Agustín y a las 8 comenzará el rezo presidido por el Obispo de Cádiz. El calendario marca el inicio de la cuaresma el miércoles de ceniza, pero oficiosamente no comienza hasta que las hermandades y cofradías se unen para el rezo piadoso del Viacrucis. Y eso sucederá este lunes 27 de febrero a las 8 de la tarde en la Catedral de Cádiz. Estará presidido por el Obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, y será aplicado por la Paz Mundial. Un acto que será presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia que saldrá a las 6 de la tarde desde la Iglesia de San Agustín. Pasando por San Francisco, Cristóbal Colombo y Cobos llegará a la Catedral pasada las 7 de la tarde. Tras el rezo de las 14 estaciones, la imagen regresará a San Agustín, pasando por la calle Compañía, Plaza de las Flores, Calle Barríez, José del Toro, Cardenal Zapata y Plaza de San Agustín para entrar en su templo a las 11 de la noche. La imagen del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia será portada sobre un paso de templete que la cofradía estrenó en 2022 con motivo del 125 aniversario de la reorganización de la corporación. Para este viacrucis ha sido remodelado, dándole 40 centímetros más de altura. Se decidió darle 40 centímetros más de altura, hacerle alguna mejora, bordar lo que es el techo del templete, que lo ha bordado rosa reina, encías recién restauradas, un paño de pureza del siglo XVIII que se nos presta desde Jerez de la Frontera. Todo para que el Cristo tenga esa estampa de finales del siglo XIX. El lunes por la mañana las puertas de la iglesia de San Agustín se abrirán a las 9 y media de la mañana, celebrándose la misa parroquial a las 10. A las 12 del mediodía se celebrará la misa de hermandad, a la que están invitadas todas las corporaciones gaditanas, además de los hermanos de la cofradía y los cofrades en general. Como veíamos al inicio de este espacio informativo, es que este viernes se cumple un año de la invasión rusa-rusia de Ucrania. 12 meses de un país que no ha tenido tregua en la escalada de muerte y destrucción manejado desde el Kremlin. Primer aniversario del inicio de la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas rusas. Un conflicto bélico que viene de lejos, 2014, con la anexión de Crimea y el asalto a la región de Donbass, pero que entró en una fase completamente diferente, con la agresión a gran escala de febrero de 2022. El fracaso de la ofensiva que pretendía rendir Kiev en pocos días ha terminado por convertirse en una guerra larga que no solo ha generado y sigue generando centenares de miles de víctimas y una enorme destrucción en el país agredido, sino que está transformando el actual orden mundial. Un año de guerra y Ucrania sigue reclamando ayudas. El conflicto suma una larga lista de víctimas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos calcula que han fallecido 8.000 civiles y casi 13.300 han sido heridos. Suma y sigue. Organizaciones humanitarias como UNICEF recuerdan que las bombas han matado o herido a más de 1.400 niños y niñas ucranianos y han interrumpido la educación de más de 5 millones de ellos y ellas, según el informe publicado por esta efeméride. Estos 12 meses han sido un año de auténtico horror para los niños y niñas ucranianos que han estado viviendo bajo esta guerra con una inseguridad absoluta. Ha habido niños asesinados, ha habido niños heridos. Hay una violencia que se ha cebado de una forma especial sobre la infancia. Hay que exigir paz. Hace falta la paz ya. Y mientras esta paz y el alto el fuego no se logre, hay que asegurar que el derecho internacional humanitario se cumple, que hay una protección de la población civil y de una forma especial de la infancia, que no se usan armas contra la población civil, que no se usan aquellas armas que tienen un potencial devastador mayor y que se protegen, que no se atacan las infraestructuras que son esenciales para la vida, como escuelas o como centros sanitarios. Esta casa ha preparado un programa especial cuando se cumple el primer aniversario del peor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, Palenque, que les ofreceremos el próximo 11 de marzo. Lo bueno es que Ucrania es un país rico, es verdad, sus tierras productivas, muchísimos minerales tiene, pero lo malo es gestión política. Sí, es lo que ha ocurrido en Ucrania, que no hemos tenido la suerte de tener buenos políticos. Ahora el conflicto se encuentra enquistado, sin que se vea clara una salida, con 14 millones de desplazados. El 86% de los ucranianos apoya la idea de continuar la resistencia contra las tropas rusas, según datos del Instituto Internacional de Sociología de Kiev. Un año después del estallido, los interrogantes se multiplican, el horizonte no se despeja y la esperanza de la población ucraniana sigue marchitándose. Tan solo una certeza, la guerra continúa. Vamos con la información deportiva. Últimas horas antes del importante encuentro que me dirá mañana al Cádiz, al Rayo Vallecano, aquí en casa. Y malas noticias, por cierto. Las dudas sobre Brian Ocampo se han confirmado y finalmente el extremo uruguayo causa baja por lesión. Una pérdida muy sensible atendiendo al excelente nivel que estaba ofreciendo en los últimos partidos y que Sergio González tendrá que suplir con Rubén Sobrino o quizás Cris Ramos. Decíamos que en cuanto a lo más positivo, de cara al choque del sábado, la vuelta del lateral Pachaspino después de haber cumplido con su sanción por la acumulación de tarjetas amarillas. Al término del entrenamiento, el entrenador amarillo se ha referido a la situación de la enfermería cadista precisando las bajas y problemas con los que afronta este complicado choque frente al Rayo. Tenemos la ausencia de Negredo, que verá que esta semana iba a empezar con el grupo, pero bueno, por circunstancias no acaba de empezar, entonces no está con nosotros. El tema de José Mari, el tema de Víctor Chus, que verá que están ya entrando con nosotros una parte amplia del entrenamiento, pero nos falta un poquito. Y luego el tema de Brian, es un tema que el viernes tuvo una molestia en la rodilla, el miro que les perdona, viernes futbolístico para mí, disculpadme, el miro que estuvo una molestia en la rodilla, se le hicieron pruebas, no había nada de gravedad, ayer entrenó con normalidad con nosotros, pero hoy otra vez en una acción de los partidos cortos, ha vuelto a sentir una molestia en la rodilla y estamos un poco expectantes por lo que no va a entrar en la lista de convocados. Está con dolor en la rodilla, entonces estamos un poco a ver lo que pueda pasar y eso es lo que podemos transmitiros. La vuelta de David Gil, sí que David Gil va a entrar en lista porque ya está a topa para nosotros y es un poquito el parte. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos cuiertos y chubascos más intensos en las horas centrales del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 16 grados de máxima y los 9 grados de mínima. Los vientos serán del oeste fuertes en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos que podrían estar acompañados de tormentas en la zona de la costa y campo de Gibraltar y con precipitaciones en forma de nieve en las cotas altas de la Sierra de Cádiz. Las temperaturas mínimas en ascenso que marcarán entre los 17 grados de máxima en Bejer y los 5 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán de poniente de fuertes a muy fuertes. Para el domingo la provincia amanecerá con chubascos matinales, localmente intensos y tendiendo a poco nuboso a partir de la tarde. Las temperaturas máximas en ascenso y con vientos de flojos variables rolando a norte y de poniente en el estrecho. A continuación, les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Se lo comentábamos anteriormente al hablarles de previsiones de ocupación hotelera y es que Cádiz se dispone ya a disfrutar de su segundo fin de semana de carnaval que para muchos además se prolongará por el puente festivo del Día de Andalucía. Por delante, muchas actividades y atractivos para estos días y por supuesto con la vista puesta en la meteorología y confiando en que la lluvia no nos agüe la fiesta. Cádiz se prepara para vivir el fin oficial de su carnaval 2023. Segundo fin de semana del calendario carnavalero que además este año se verá prolongado al coincidir con el puente festivo del Día de Andalucía el próximo martes. De esta forma, por delante, casi cinco días intensos para seguir disfrutando de disfraces, agrupaciones oficiales, romanceros, callejeras, pasacalles y mucho más. Y es que, además de todos los atractivos propios del carnaval, el programa oficial incluye para este sábado celebraciones gastronómicas populares con protagonismo de panizas en la peña Paco Alba, las papas aliñas en el barrio de Santa María o de tortillitas de camarones en el de Loreto. En cuanto a propuestas musicales se refiere, durante el fin de semana convivirán las actuaciones en los tablaos de agrupaciones carnavalescas y los carruseles de coros por los barrios de La Viña y El Mentidero con conciertos en San Antonio de Andy Lucas, Juan Magán o Leo Power Band. Finalmente, y aunque hasta el martes se disfrutará de las fiestas en las calles y plazas e incluso algunos lo alargarán hasta el próximo fin de semana, oficialmente, Cádiz se despedirá de su carnaval 2023 el domingo de Piñata con la quema de la bruja Piti en la plaza de San Antonio. Pues eso, cruzamos los dedos porque la lluvia no nos vaya a guardar la fiesta. Con esta información cerramos esta primera edición de Noticias y ya saben que a partir de las ocho y media segunda edición con más noticias. Pasen buena tarde.